Si decido el esfuerzo lo hago por otro Si prefiero apartarme lo hago por otro Cuando lucho por algo lo hago por otro Cuando me entiendo a mi misma lo hago por otro Y si lo hago por otro Pa' que tengamos lo mismo y pa' que vivamos lo mismo Y si lo hago por otro Renuncio a los tentosos lo hago por otro Me conformo con poco lo hago por otro Cuento hasta diez lo hago por otro Y vivo en sensatez lo hago por otro Cuestiono mi hacer lo hago por otro Y si lo hago por otro Pa' que tengamos lo mismo y pa' que vivamos lo mismo Y si lo hago por otro Renuncio a los tentosos lo hago por otro Y si no falto a mi ética y respeto moralidades Me incluyo en sensatez lo hago por otro Pa' que tengamos lo mismo y pa' que vivamos lo mismo Y si lo hago por otro 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 Pa' que tengamos lo mismo y pa' que vivamos lo mismo Y si lo hago por otro Renuncio a los tentosos lo hago por otro Y si lo hago por otro Gracias.